El Chaval Nada pude hacer contigo Siempre fuiste mi enemiga Pero no lo entenderás Por demás es que te diga Yo sé que no tengo nada Pero tú estás confundida La pobreza y el dolor Son parte de la vida Qué pena me das, ay, qué pena Te fuiste para huir de la tristeza Pero ésta está en tu alma y tu cabeza Ay, qué pena que no lo sepas Qué pena me das, ay, qué pena Caíste en la mentira del dinero Vendiste tu ilusión al traicionero Que borró tu lugar del cielo Chaval Y qué vas a contestarte Y qué vas a contestarte Cuando pregunten tus años Porque el amor y tu Porque el amor y tu Fueron siempre dos extraños Hace más falta cariño Hace más falta cariño Y qué pena que no lo sepas Y qué pena me das, ay, qué pena Caíste en la mentira del dinero Vendiste tu ilusión al traicionero Que borró tu lugar del cielo Qué pena me das, ay, qué pena Te fuiste para huir de la tristeza Pero ésta está en tu alma y tu cabeza Ay, qué pena que no lo sepas Música